Oh, abre nuestro ser, tu curada, tu Dios, oh Y les aclama a Dios, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, nombre que llegas, vida en Dios Y les aclama a Dios, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, nombre que llegas, vida en Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!